La crema, que no sé, que te duele, ¿qué pasa? Ah, papi, gracias, pero no es para mí, es para Juli. Ah, para Juli. Sí. Ah. Hola, Honor. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Juli, ¿por qué tardás tanto en el baño? Mira, vamos. ¿Cómo te va? Bien. Mira, te traje la cremita que tiene benzocaina y no te deja olor y te va a hacer muy bien. Bueno, porque tengo un dolor acá que me está matando. Me re duele. ¿Se duele mucho? Bueno, no sé, ¿la querés poner vos? No, póngamela usted. Como yo. Se ve que te pido disculpas, salió para cualquier... No, no, se rompió, no, saltó. Te bañé. Te bañé. Me pone. No, ponete vos. Ponete vos, ponete vos. Basta, basta, basta. Si no la cortaste, está chiquita, te mata, te... Arturo. ¿Con quién hablabas? Oh, estaba cantando. Chiquita, chiquita, chiquita. Pedazo de cielo que Dios te dio. Arturo. Arturo, vos no estás bien, ¿eh? No estoy nada bien, no puedo más. ¿Pero qué te pasa? No puedo, que no puedo soportar más esta situación. ¿Qué situación? ¿Qué te pasa? Lo del IVA. No puedo más a los diarios, al cine. Entonces, hagamos un viaje, Leonora. Te lo pido por deshagamos... ¿Hagamos un viaje ahora? ¿Dónde? No sé, a dónde vos quieras, por Dios. No sé, Arturo, no sé. Dejarla a Lauris sola. Está bien, podemos ir con Julie. No, 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 Julie no, Julie no. Arturo, la otra vez vos me propusiste ir con Julie. ¿Cómo que no? Sí, pero ahora no, porque lo que yo te estoy proponiendo es una segunda luna de miel. Vos y yo solito, nadie más. Ay, Arturo, sos tan... Mira, traje un vinito para eso. ¿Trajiste un vinito? Ay, me lo olvidé en el súper. Anda a buscarlo. Ya vengo, ya vengo. Sí, mi amor. Ay, don Arturo, gracias. Me recibo las cremitas, ya no me duele. Bueno, me alegro mucho. Me va a matar, esta nena me va a matar, me va a matar. ¿Dun Arturo? ¿Qué, mi amor? ¿Qué querés, querida? ¿Estás enojado conmigo? ¿Jully se va a darme cuenta? Sí. No, 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 chiquita. No, no. ¿Y entonces por qué me trata así? No sé, ¿cómo te trato? ¿Te trato mal? No, no es eso. Es que ya no me trata como antes. Tampoco me habla como antes. A mí me encanta hablar con usted. Bueno, a mí no. No, no, no. A ver si me entendés. Esto no es normal. Vos sos una chiquilina. Yo soy un tipo grande, ¿entendés? Eso que tiene que ver, la edad se lleva acá adentro. No, pero a ver si me refiero a que vos tenés que salir con chicos de tu edad, vos tenés que estar pensando en alguien. Si yo pienso, pero el que yo quiero es imposible. ¿Y a quién querés vos? Me refiero a quién querés vos. ¿Quiere que le diga a quién quiero? No, no, yo, ya está. Yo ya no juego más. ¿A qué? No sé, ¿a qué? Julita, no quiero verte más. Dios. Chiquita, chiquita. Juli, por favor, no quise decirte eso, de verdad. No te pongas así, en serio. ¡Archuro! Ya tengo el vinito. Vamos por acá, que hay corriente de aire. ¿Sabés qué estuve pensando? Lo del viaje me gusta. ¿A dónde querés ir? A China. ¿A China? ¿Pero por qué? No sé, hay algo más lejos. ¿Papá? Sí, mi amor. ¿Qué le hiciste a Juli? ¿Yo? ¿Cómo? Sí, vos. Juli me contó todo. ¡Hagamos! ¡Gracias! 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 Acá estés llorando, te digo una cosa. No arreglas esto y no te hablo nunca más. No, no, Laura. ¿Arturo? Sí, mi amor, sí. ¿Arturo cómo le dijiste a la amiga de tu hija que no venga más a Juli? Pero es que es una locura. Vive acá adentro. No tiene familia, esta chica. Esto es lo que digo yo. Arturo, sos un egoísta, ¿eh? No. No estás pensando en tu hija. No pensás en Juli. Pienso todo el tiempo, linda de la patria. Pero entonces, si querés arreglar esto, anda a hablar ya con la amiga de tu hija. No, no, no me lo pidas. No me lo pidas el león. Arturo, anda a hablar. Recordá que me lo pediste vos, ¿eh? Recordá. Hola, Juli. ¿No merecís don Arturo? No. ¿Por qué no? Porque usted no me quiere. No, ¿de dónde sacaste eso, Juli? Yo te quiero mucho, de verdad. Entonces, ¿por qué no me quiere dar más? ¿Por qué? Dígame, ¿por qué? Porque te amo. Porque me volvís loco. No como, no duermo, vivo pensando en vos. Si no fuera por mi mujer y mi hija, te hubieras secuestrado. Te lo hacemos. Yo también te amo, mi hija. ¿Cómo se está? Sí, mi amor. ¡Arturo! ¡Dejá esa nena! ¿Ah, sí? ¿Y qué hago con el nene? ¿Y hablaron? ¿Eh? ¿Ah, sí? ¿Te quedaste? Sí, sí. ¿Hablaron? Sí, justamente hablé con Juli. Le dije que no va a haber ningún problema, que me encanta que esté acá en casa, que yo la veo como si fuera mi... ¿Eh? Ay, Arturo, yo no sé qué te está pasando. Vos no tenés corazón, Arturo. No es eso, Leonora. Mira, mira, anda a explicarlo a tu hija. A mí no me expliques nada. Anda. Ay, Dios. ¿Laura? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Molesto, Arturo? No, eh, normal. ¡Hola! ¿Cómo le va, mi amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, amigazo? Hola, Ernesto. Un momentito nada más, ¿eh? No, es la casa de ustedes. ¿Cómo le va? Tengo un problema. Cuénteme, ¿qué problema, Norma? ¿Qué es? Uno, que usted me puede solucionar. ¿Y qué vendría a ser ese problema? ¿Cuál es? ¿Qué es? Háganos la gauchada. ¡Vamos! Hola. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo andan? ¿Qué dice? Mucho gusto. Venimos por un temita. ¿Qué temita, Norma? Cuénteme. ¿Esta noche podrá ser? ¿Qué cosa, Norma? Necesito su apoyo. Dios mío. Lo que sucede es que nos surgió un compromiso y tenemos que salir solitos. ¿Me explico? ¿Qué se le va a hacer? Claro, lógico, sí. A mí me encantaría, ¿no? Si es posible, que Julie se quede acá con ustedes, ¿no? Porque ella, no sé, es un ambiente familiar y... Yo la verdad, si se queda usted, me quedo más tranquilo. No, no se haga ningún problema, se puede quedar, ¿eh? Ah, macanado. Vayan tranquilos. Los acompaño a la puerta. Muy amable, ¿eh? Gracias. Amigazo. Amigazo, ¿eh? ¿Cómo vamos? Hasta luego. Gracias, muy amable, ¿eh? O por la madre, o por la hija. Este tipo me amas hija. Qué lindo, ¿no? Y compartir la comida con la familia. Arturo, solucionás este tema o tú, hija y yo, nos vamos a la casa de mi mamá. Está bien, está bien, no, no, lo... Me voy a sacrificar por la familia. Ustedes lo piden, yo lo voy a hacer. Julie. Por favor, no, 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 no estés así, ¿eh? Que usted no me quiere, don Arturo. No, 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 no quiero jugar más, es eso. ¿Y por qué? Bueno, porque es un juego peligroso y lo que yo no quiero es quemarme. Bueno, pero a mí me gustaba jugar y creí que a usted también le gustaba. Yo me sentía muy cerca suya. Me sentía querida. ¿Sabés? Yo te quiero, Julieta, ¿entendés? Y... Entonces demuéstramelo, juegue conmigo. Ay, 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 ay. Pero a ver, a ver, contame, ¿a qué querés jugar vos? A ver. ¿Qué, a qué? No sé. ¿Verdad o consecuencia? Ah, ¿verdad o consecuencia? Sí. Bueno, ¿está bien? Sí. Redime lo que quieras, ¿está bien? Dale. Bueno, este... ¿Verdad o consecuencia? Verdad. Bueno, ¿es verdad que usted siente algo muy fuerte por una mujer que no es su esposa? Sí, es verdad. Ahora te pregunto yo a vos. ¿Verdad o consecuencia? Verdad. ¿Es verdad que vos sentís algo muy fuerte por un hombre que es más grande que vos? Es verdad. ¡Arturo! Ay, la puta. Consecuencia, consecuencia. Saltemos, saltemos, saltemos. ¡Ay, ya! ¡Ah, está, está, está! ¡Ay, está, está! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, no! Gracias a vos, querida. Arturo, me encanta que estés bien con Julio, ¿pero qué hacías? Estamos jugando... A la verdad o consecuencia. ¿No te parece que los dos son suficientemente grandes para hacer eso? Sí, yo sí, pero ella es una nena. No te parece que los dos son suficientemente grandes para hacer eso.